Dar prioridad a lo nuevo y desechar aquello que dejó de serlo es una práctica cada vez más común a la que ni las personas escapan. Mientras que en otros tiempos los adultos mayores eran respetados, reconocidos y cuidados, hoy la gran mayoría son discriminados en diversos ámbitos por la sociedad, muchos de ellos incluso dentro de su propia familia, como da cuenta la Organización Mundial de la Salud al reportar que en el mundo uno de cada seis ancianos sufre de algún tipo de abuso. De igual manera existen testimonios de quienes trabajan con personas de la tercera edad que conocen situaciones de este tipo. Las estadísticas hablan de que el mayor maltrato se da, las personas mayores se da dentro de las familias, entonces eso pues es de llamar la atención y decir, oye, como si son los más cercanos. A pesar de que hay personas de 60 años o más que gozan de buena salud, están fuertes y poseen una mente lúcida, esto no las libra de ser víctimas de discriminación o maltratos físicos, psicológicos, económicos y sociales. El abuso, a veces de ponerlos por ejemplo a hacer tareas pues que ya no eran propias para ellos o hacerles sentir que tenían obligaciones pues que ya no deberían de ser, etcétera. O otra muy importante, empezar a anular la opinión de las personas mayores, ese es un maltrato de los más tenues, en los que de repente ya yo te digo, tú cállate, tú no sabes, yo voy a decir por ti, todo eso es algo súper importante y que va lesionando, pues que tiene, pues que decir a mí, qué cómodo, pero no es cierto, eso te va lesionando en tu autoestima, te va lesionando en tu seguridad de ti misma, etcétera, hasta que anulas a la persona y se convierte en un robot. La discriminación y el maltrato a las personas mayores no necesariamente se da de manera voluntaria, sino que son resultado del desconocimiento de los cambios en la condición de vida de quienes han alcanzado la tercera edad y de los cuidados que necesitan en esta etapa de la vida. Pues hay que ver ahora la parte de la familia, de toda la familia, cómo está persiguiendo a la persona que tiene. Efectivamente, pues yo creo que es difícil trabajar, tratar de obtener a un auto mayor en la familia, pero más que todo se convierte difícil porque no tenemos el conocimiento y nosotros vimos que a través de esto podíamos cambiar, o sea, desde enseñarle, mira, tu papá, tu mamá, tu abuelo, abuela, no sé, el que vivía contigo, pues estar sufriendo para empezar, ayudarle a entender que lo que vas perdiendo, el que cada día seas más dependiente, el que dependiendo, no te puedes mover igual, el que hasta para abrir una botella, porque también decís yo, como, oye, háblame la botella de agua, por eso tus madres no te han dicho, oye, háblame la botella porque no puedes abrirla, pues son dependencias que, lo bueno, es muy sencillo, pero ya la persona mayor así como que, hijo, ya no puedo ni abrir mi agua, te va dañando. Entonces, si la persona, la familia que vive con la persona mayor sabe por lo que está pasando y ofrece la ayuda, no de una forma de que ya no estás conversando, o ya cállate, y vas entendiendo y tratas de ser paciente con la persona, se mejora la relación. Para que los adultos mayores puedan tener una buena calidad de vida y sus familias sean apoyadas en las responsabilidades que conlleva atender a una persona de la tercera edad, la participación de la sociedad es determinante. Debe de existir eso, deben de existir instituciones que apoyen, ojalá hubiera más instituciones que apoyen en este sentido, no tanto que separen a la persona o a la persona que es vulnerable, en este caso de los adultos mayores o el niño que tiene incapacidad, no que los separen de la familia, sino que ayuden a fortalecer a la familia para que no se desvincule del cuidado de la persona. Hay que apoyarlas, sí, pero hay que apoyarlas conforme vayan necesitando la ayuda. Hay que cambiar esa cultura, hay que dejar de ver a las personas como una carga, que también eso tiene muchísimo que ver con fortalecer las instituciones que apoyen a la familia en este sentido. Definitivamente no es una carga, en el caso de las personas mayores, yo a veces les digo, pues es la responsabilidad de la familia, o sea, así como los grandes te cuidaron cuando eras un bebé y te ayudaron, te enseñaron a caminar y te tuvieron la paciencia, nosotros también tenemos como sociedad que seguir con nuestros otros vidrios así. Y sí, definitivamente no verlos como una carga especial, yo creo que al contrario, aprovechar también la experiencia que tienen, o sea, a lo mejor si tenemos alguna persona mayor dentro de nuestros hogares y no puede ir a caminar o tiene mayor dependencia, pero aprovechar la experiencia, platicar con ellos, rescatar, yo digo, hasta la cultura, las vivencias que tuvieron, tratar de que no se pierda todo eso, pues porque eso es la sociedad, la sociedad se va construyendo con el conocimiento y el conocimiento va creciendo. Entonces, si dejáramos perder las cuestiones anteriores, pues entonces no tendríamos todo lo que hicimos como seres humanos en la sociedad. La sociedad tiene una inigualable riqueza en la experiencia acumulada por los adultos mayores, a quienes ahora les toca ser retribuidos de los esfuerzos y sacrificios que a lo largo de su vida realizaron para construir un mundo mejor. No los abandonemos. Para Junfluyo, Sonia Domínguez Ramírez.